así está todo hay un desastre juguetes por todos lados zapatos este voy a aspirar los muebles los voy a limpiar y aspirar también voy a limpiar la estanteras este voy a recoger lo de ser a la niña que me ayude a recoger los juguetes aquí están miren los que voy a poner en los muebles que son los cojines de los muebles esta es la alfombra y pues en la cocina aquí pues no tengo trastes pero tengo que alzar estos tengo que limpiar la estufa porque aquí me cayó leche entonces tengo que que limpiarla muy bien voy a limpiar pues ahí ahí también así que quédense conmigo ahí tengo una plantita plantita bueno chicas y aquí ya comenzamos con el aseo mi casa es un poco pequeña pero yo le digo mi gran casa pequeña así que voy a terminar un poco rápido porque sólo va a ser hace vacío medio medio así que les invito a que sigan viendo mi vídeo y más adelante en otro vídeo les vamos a estar mostrando nuestra casa un house tour como se dice o como dice para mostrarle cómo es mi gran casa pequeña y todos los avances que le hemos estado haciendo y todos los todo lo que le pensamos hacer así que les invito a que se queden conmigo para que se enteren de lo que vamos a hacer con nuestra gran casa pequeña amigas aquí estoy aspirando los muebles ya que pues los que tenemos niños pequeños sabemos que los muebles y agarran bastante bastante sucio una porque a veces los niños se sientan con los pies sucios se suben con los pies sucios a veces andan las manos sucias o a veces están comiendo algo y se sientan en los muebles y ahí cae restos de comida entonces por eso yo aspiro los muebles esto sólo lo hago no lo hago todos los días sólo lo hago como dos o tres veces por semana de aspirar los muebles no lo hago no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya pasé a la cocina. También solo voy a hacer poco aseo. Solamente voy a limpiar así un poco. Voy a lavar la estufa. Y pues a limpiar, trapear y barrer. Ahí al fondo pueden ver a mi niña. Dice ella que me está ayudando a lavar los trastes. Yo ahí la dejo para que no se le corte la inspiración. Pero a veces sí no la dejo porque gasta bastante agua. Entonces mejor la quito de ahí. Le digo que vaya a jugar. Ahí en todo el video pueden ver que ella ahí está. Yo estaba haciendo la sala y ahí estaba ella. Ahora estoy en la cocina y pues ahí está. Y cuando me vaya al cuarto también ahí está ella. Es un chicle pegado a mí. Que son las que son mamis pues me entenderán. Porque las que somos mamis sabemos que tenemos un chicle. Un chiclecito en nuestra casa. En mi caso solo es uno. Pero hay mamis que tienen más. Pero pues los hijos son hermosos. Y pues hay que disfrutarlos. Y si ellos nos quieren ayudar pues que nos ayuden. Bueno amigas y aquí ya estoy en el cuarto. Ya voy a arreglar lo que es la cama. Ahorita le estoy echando. Pues yo hago un cosito ahí para echarle a la cama. O a los muebles. A las cortinas para que huela. Yo solo lo hago con lo que es un poquito de suavitel. Del que uno usa para lavar la ropa. Le echo agua y un poco de alcohol. Un poquito de alcohol. Y así para aromatizar. Para que huela mucho más rico. Ahí ya estoy tendiendo la cama. Le estoy poniendo pues un juego de camas. Un juego de cobijas. Y pues aquí no hice mucho. Aquí en el cuarto pues solo hice eso. Solamente tendí la cama. Cambié la sobre funda de las almohadas. Solamente hice eso porque no me dio tiempo de seguir. Pero en otro videito le voy a estar mostrando mucho más sobre mi casa. Y le voy a estar haciendo un este lo que es un aseo profundo. Para que vean cómo hago yo el aseo profundo. Bueno chicas ya terminé ya terminé de asear ya pues terminamos. Yo ya me bañé ya me cambié. Así que les voy a mostrar cómo quedó. Hice un aseo rápido un aseo así medio medio. Porque hoy me tocó que ir a la iglesia y no quería que me agarrara la tarde. Y tampoco quería dejar sucio. Entonces aproveché para asear y grabarles el videito. Así que les voy a mostrar cómo quedó. Bueno chicas y miren así quedó la sala. Así quedó mi en los muebles. Ahí está mi princesa que se me durmió. Este pues así se ve. Aquí puse la alfombra. Y ahí también limpie solo que me falta unas plantitas para darle más color. A ese lado de ahí. Y aquí por la cocina también ya terminé. Miren ya limpie la estufa. Ya quedó bien limpia. También limpie pues esto de aquí. Eso de ahí también lo limpie. Aquí también limpie. Aquí solo me falta pues esa basurita que está ahí. Y aquí también ya limpie. Esta es mi cartera que ya me voy. Y bueno así es como quedó. Espero les haya gustado amigas. Quedó la cama. Ahí pues tenemos la ropita que le quité a mi niña ahorita. Solo pude arreglar la cama. Solo me dio tiempo. Luego les muestro. Ahí también tengo un poco de desastre. Y aquí también. Y aquí también. Pero aquí. Quiero decorar este lugar. Ese lugar lo quiero decorar. Y así que estén pendientes. Porque voy a subir el videíto cuando lo decoren. Así que chicas hasta aquí llegó mi video. Espero les haya gustado. Haya sido de su agrado este video. Y les invito a que si les gustó. Denle like. Y suscribirse. No lo olviden. Y pronto nos veremos en otro videíto. Chao.